muy buenas tardes para todos todas compañeros compañeras un saludo de bienvenida a Diana Paola Salcedo que alegría volverla a tener en este programa y un saludo muy especial a Mary Laura que hoy también nos van a ilustrar muchísimo con este programa en este webinar les quiero contar que la junta nacional que se realizó en la semana pasada lunes y martes tuvo como tuvo como objetivo esencial y fundamental concretar todo lo que era el gobierno de el compromiso de la central unitaria de trabajadores con este gobierno cercano y eso nos llena de mucha alegría porque pudimos organizarnos desde muchos puntos de vista la junta nacional tuvo como primera etapa concretar qué era el punto del acuerdo de paz y en ese punto nos quedaron muchísimas tareas tareas tan importantes como qué hacemos que nos corresponde al mundo sindical con el acuerdo de paz pero muy especialmente las responsabilidades para con dicho acuerdo creo que en nos quedan muchas tareas el mundo indical tiene una vida por reparar una historia completa de violas de violencias y de violaciones y además de esa historia tenemos que transformar también las condiciones de la historia del país para poder dar una claridad sobre qué es lo que realmente queremos y necesitamos en este país para vivir en paz otro de los temas fundamentales fue lo concerniente a la economía creo que el panel de economía nos deja mucha claridad en que se necesita producir para poder redistribuir riqueza y para tener también una justicia real en ello y esto coincide con la primera propuesta de que hace gustavo petro del empleo de que el empleo realmente sea una realidad en este país y son propuestas que hay que entenderlas a largo plazo pero como un proceso posible porque si mejoramos la economía si mejoramos la producción si esto se volvió un país realmente potenciador de su propia industria y de su propia economía y es la potenciación de la agricultura y del campo es un país que tiene a largo plazo una economía equilibrada y estable igualmente el tema fundamental que nos pareció que nos daba vida en este país es nuestra participación cómo hacer a la participación como realmente la participación que tenemos tenemos unas responsabilidades como sindicalistas y esas responsabilidades tienen que ver primero compararnos en un contexto como el que tenemos tenemos un contexto digámoslo así de responsabilidades pero un contexto también de vientos de guerra a nivel internacional en la junta nacional dijimos con mucha claridad como los vientos de guerra son propiciados nuevamente por eeuu especialmente la visita de nancy pelosi al pelosi a china la declaramos como una provocación a la paz del mundo y igualmente la expansión que hace eeuu a través del otan que ya tiene a rusia y a ucrania en una guerra que no han podido conciliar y que básicamente es esa expansión y esa invasión de los eeuu en la economía de los países y en la proporción de darles guerra a de alimentar las guerras en estos en estos territorios a través de su dominio lo que tiene este país en en serias dificultades entonces en el digamos que en ese sentido la junta directiva de la central tiene como tareas fundamentales apoyar y respaldar el gobierno de petro para que tengamos un panorama digamos nacional y un y enfrentemos también un panorama internacional desde un gobierno cercano diríamos que los temas también de avanzar en la justicia social y ambiental están contemplados en la agenda legislativa de este año como por ejemplo la reforma tributaria ya muchos conocemos un punto de la reforma tributaria y creo que va a ser un punto fundamental y tiene que ser de este webinar para que se explique claramente y en la medida en que este gobierno vaya avanzando vamos a tener la necesidad de remover los en los temas de los aclarando y que ninguno de los que se conectan en este webinar ya radial también pueda tener claridad frente a eso creo que la agenda laboral en del gobierno que está encaminada a eliminar toda forma precaria de contratación laboral también que se combata la informalidad que tanto tiempo hemos hablado en este webinar pero sobre todo el paso de la formalidad de la informalidad a la formalidad será una apuesta fundamental en en desde ya en este gobierno igualmente que se derogue la ley siete ochenta y nueve dos mil dos para recuperar el trabajo diurno hasta las seis horas tuvimos también la presencia de en este evento de la ministra de trabajo a la doctora glorina ramírez quien dice es una realidad que de seis a ocho no vamos a a considerar eh que no sean horas extra son horas extra y no las vamos a volver a dejar hasta las diez de la noche eso es un anuncio muy bueno creo que tenemos es que mirar cómo fortalecemos todo está en todo el movimiento sindical para que el movimiento sindical sepa realmente cómo es que va a participar en todas estas acciones y el pleno desarrollo digámoslo así de los postulados de la organización internacional del trabajo decente a través de ratificación de convenios como el ciento cincuenta y seis que es con responsabilidad familiar el ciento cuarenta y nueve que es sobre las condiciones de las y los enfermeros de todo el mundo y estos países y el ciento noventa para tener un trabajo libre de acoso y de violencia sobre todo eh la pandemia de lo como era de alto el nivel de acoso en nuestro país y eso fue bastante complejo y en lo pertinente también a la agenda laboral es muy importante que la comisión permanente concertación de políticas salariales y laborales funcione como debe ser en todo el año desde todos los ámbito desde todos los ámbitos y contemple todo lo que hay que no sea solamente en la reunión de diciembre ya cuando estamos en vacación por último cierren por favor los es por último yo creo que es muy importante que hoy en el plan de desarrollo de gustavo petro lo empecemos lo vamos a empezar a conocer por este webinar ver y la oridiana tienen hoy la labor de decirnos qué es eso del plan sí qué es lo que realmente recoge el plan cómo vamos a impulsar las estrategias para desarrollar de toda esta productividad en el país y cómo es que vamos a hacer con un capitalismo cómo es que vamos a desarrollar el capitalismo a través de ese plan nacional de desarrollo igualmente cómo se va a transitar hacia una industria con mayor productividad ya les dije del principio para poder distribuir la riqueza y cómo vamos y cómo logramos que sea una innovación y que sea neutra y especialmente en la emisión del carbón o sea la defensa de la industria nacional debe ser a través de la protección arancelaria también es muy importante que que el desarrollo de la industria en este país y en las empresas lo veamos en este momento y por último entonces le doy la bienvenida a mary laura para que presente este tema hoy y bienvenida diana y un saludo para todas y todos que hoy nos escuchan y que después de este puente pues nos disponemos a escuchar unas en una digamos una excelente charla sobre qué es eso del plan de desarrollo cómo se hace y en este conversatorio van a ser unas mujeres muy ilustres para este tema bienvenidas mary laura presente su conversatorio bienvenida a la autora también diana es el micrófono cerrado mary ya ya es que no está autorizada para activar el micrófono bueno gracias mauro buenas tardes ligia buenas tardes diana paola y buenas tardes a las personas que nos acompañan en el webinar y a las personas que nos escuchan por el sistema radial de la central unitaria de trabajadores como siempre es un gusto y un honor para para mí especialmente y para nosotros también por diana acompañar en este espacio de la central sindical y tener posibilidad de conversar con trabajadores y trabajadoras de diferentes subdirectivas en diferentes ciudades recordar como siempre resaltar la labor de ligia a cargo del del departamento de asuntos jurídicos de la cut que se propuso nos aceptó la idea loca de hacer un webinar desde antes de que esto estuviera de moda desde antes de que llegara la pandemia y ya yo creo ligia que vamos cumpliendo como casi tres años en este espacio permanente de conversación y de actualizar de actualidad con los trabajadores y trabajadoras el día de hoy compañeros y compañeras queremos conversar acerca del plan nacional de desarrollo queremos volver a recordar qué es la ley del plan cuáles son sus objetivos cuál es su procedimiento de adopción para que existe este para que se adopta un plan nacional de desarrollo más o menos qué temas podrían incluirse en el plan nacional de desarrollo porque ese es el tema actualidad esa es la discusión que nos llama ahora frente a un nuevo gobierno que ahora es cercano y que ahora es de un compañero y que gran parte del movimiento sindical apoyó entonces queremos entender cuál es esta discusión del plan nacional de desarrollo en qué momento se va a dar y dónde los trabajadores y trabajadoras tenemos oportunidades de incidir y de participar en su construcción y de plasmar la agenda laboral para eso nos acompaña hoy nuevamente ya la conocieron a la compañera diana paula salcedo ella viene del movimiento sindical es hija de la cut también ella es economista es magíster en políticas públicas o sea experta en esta materia ha tenido experiencia con incidencia en plan nacional de desarrollo abrí cursando su maestría en economía del trabajo en la universidad de campiñas en brasil de hecho se está conectando desde brasil y le agradecemos mucho por por la oportunidad de compartir con nosotros ella va a explicar en primer lugar de qué se trata el plan nacional de desarrollo para que todos partamos de esto y yo después les doy algunas ideas de cómo hemos de cómo se ha pensado desde el movimiento sindical y desde las centrales sindicales hacer la tarea de incidencia sobre la agenda laboral frente a plan nacional de desarrollo entonces bienvenida diana paula adelante bueno muchísimas gracias a todos y a todas muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que están conectado por los diferentes medios que nos están acompañando aquí vía zoom quienes nos están viendo por la página de la cut y por supuesto quienes nos están escuchando por el radio muchas gracias a mary siempre es un placer compartir estos espacios con ella y a ligia por supuesto por la invitación voy a permitirme compartir pantalla y les agradezco me confirmen si le existen si la están viendo mary ligia mauro si se ve bien la presentación listo perfecto entonces bueno como lo menciona mary laure yo me voy a tomar unos unos minutos para conversar un poco sobre las generalidades del plan nacional de desarrollo todo esto se encuentra en la legislación entonces un poco lo que voy a tratar de hacer es explicarla para que todos y todas podamos tener estos elementos en cuenta para poder trazar una estrategia de incidencia no solamente en el nivel nacional sino también en el nivel regional entonces un poco lo primero es comenzar porque es el plan de desarrollo y que contiene el plan de desarrollo entonces el plan nacional de desarrollo es el instrumento formal y legal que tiene el gobierno nacional para trazar los objetivos en el corto y mediano plazo cierto es el instrumento por excelencia de planificación de lo que serán los próximos años del gobierno en cabeza de nuestro nuevo presidente gustavo petro vicepresidencia francia marques el plan nacional de desarrollo está compuesto entonces por una parte general y por un plan de inversiones y son tres documentos que componen el plan nacional de desarrollo entonces las el documento de bases del plan nacional de desarrollo que hace parte que que compone la parte general el articulado o ley del plan nacional de desarrollo que son las disposiciones instrumentales y el plan plurianual de inversiones que es en la destinación de gastos cierto entonces en la parte general del plan que está contenida en el documento de bases del plan nacional de desarrollo vamos a encontrar lo que son los objetivos nacionales y sectoriales que se va que se traza el gobierno nacional en el mediano y en el largo plazo de acuerdo al diagnóstico entonces se elabora obviamente el punto de partida para la elaboración del plan nacional de desarrollo es un diagnóstico en varias áreas cierto en el tema de paz en el en el tema de de trabajo decente entonces en el tema de trabajo decente en el diagnóstico se incluye todo lo que es la caracterización de la población que se encuentra ocupada la caracterización de la población desempleada y en ese diagnóstico se identifican cuáles son los principales retos del país en cada uno de sus temas habrá otro tema que se llame hambre habrá otro tema que se llame minería habrá otro tema que se llame de comunidades indígenas entonces bueno esos esos temas pues obviamente están definidos y están muy ligados a lo contenido en el programa de gobierno que de hecho contiene una una parte grande que se denomina de la economía extractiva a la economía para la vida y dentro de ese capítulo del programa de gobierno hay un pacto por el trabajo entonces en ese sentido lo que podemos esperar es que en el plan de desarrollo en la parte general del plan nacional de desarrollo en el documento de bases vamos a encontrar un diagnóstico obviamente de las condiciones laborales en las que se encuentran los colombianos y colombianas a partir de ese diagnóstico entonces se trazan unos objetivos cierto esos objetivos pues deben estar estrechamente ligados con el programa de gobierno entonces esos son objetivos nacionales objetivos grandes cierto que en el caso del programa de gobierno de gustavo petro y francia márquez se habla de combatir el desempleo de combatir la informalidad de cerrar las brechas de género de hacer una transición hacia los empleos verdes en de diseñar un sistema nacional del cuidado cierto esos serían los objetivos grandes que irían en la parte general del plan nacional de desarrollo y esos objetivos a su vez van a van a dividirse en estrategias que son básicamente cómo voy a lograr esos objetivos entonces doy un ejemplo muy rápido por ejemplo se habla de combatir el desempleo cierto entonces ese combatir el desempleo que es el objetivo nacional es el objetivo grande se va a bajar a unas estrategias entonces esas estrategias muchas de ellas se encuentran contenidas en el programa de gobierno otras no se tendrán que diseñar entonces son por ejemplo la creación de empleos verdes esa es una estrategia para combatir el desempleo en la generación de nuevos empleos para mujeres esa es una estrategia la formación para el trabajo esa es una estrategia cierto y eso a su vez se traduce en unas acciones específicas que tienen unos como llamamos nosotros dolientes específicos entonces lo que tiene que hacer el ministerio de trabajo para generar empleos verdes cierto para cumplir esas estrategias lo que hace el ministerio del ministerio de ambiente y demás y eso a su vez va a tener unas metas específicas que son unas metas nacionales que también se encuentran en la parte general del plan nacional de desarrollo y ahí también se encuentran los instrumentos los medios con los que se va a articular ese plan nacional de desarrollo a los niveles más locales entonces para resumir recordemos el plan nacional de desarrollo es entonces el instrumento formal y legal donde están trazados los objetivos del gobierno nacional para el corto y mediano plazo cierto está compuesto por una parte general y un plan de inversiones ya vamos a hablar del plan de inversiones y en su parte general que normalmente corresponde al documento de bases del plan nacional nacional de desarrollo vamos a encontrar los objetivos nacionales que trazó el gobierno y que están contenidos en gran parte en el programa de gobierno y en lo relativo con el trabajo tiene que ver sobre todo con la erradicación del desempleo con avanzar perdonen en en acabar con el desempleo con transitar a las a la formalidad con cerrar las brechas de género con el sistema nacional del cuidado y demás a su vez se traducen en unas estrategias cierto y esas estrategias se realizan por medio de unas acciones que tienen un doliente específico que son ministerios departamentos administrativos y demás y también se encuentran aquí las metas entonces eso se encuentra en el documento de base del plan nacional de desarrollo también hay un documento que se llama el plan plurianual de inversiones que es un poco como la parte financiera de esto cierto es cuánto vale aterrizar todos esos objetivos que tras su gobierno entonces en ese plan de inversiones vamos a encontrar la proyección de recursos financieros disponibles para lograr esos objetivos y allí no van a estar en ojo en el esto es importante tenerlo en cuenta en el plan plurianual de inversiones no vamos a encontrar el detalle de gasto de cada uno de los ministerios sino que vamos a encontrar los programas principales con sus programas cierto los programas más grandes que tienen mayores recursos esos son los que vamos a encontrar en el plan plurianual de inversiones y entonces estas estas dos partes son las que componen el plan nacional de desarrollo pero hay un documento adicional al documento de bases y al plan plurianual de inversiones que es el articulado o ley del plan nacional de desarrollo cierto que es el que dice artículo primero realice se haga se cumpla se bueno esa ley del plan nacional de desarrollo generalmente tiene correspondencia o debe tener correspondencia por supuesto con el documento de bases del plan nacional de desarrollo entonces si en el documento de bases del plan nacional de desarrollo se dice que se va a crear un sistema nacional del cuidado entonces en el articulado o ley del plan nacional de desarrollo tiene que haber un artículo referente a ese sistema nacional del cuidado y luego en el plan de inversiones tiene que haber o tiene que aparecer el sistema nacional del cuidado y cuánto dinero se le va a atribuir a ese sistema nacional del cuidado esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuando se planean los procesos de incidencia es decir lo que ustedes van a conversar en un ratico con mary laura que es bueno cuáles son los objetivos que ha trazado la cut en este caso para el incluir en el plan nacional de desarrollo entonces la cut ha dicho es importante por ejemplo avanzar en una política nacional de empleo entonces esa ese objetivo de la cut pues debería si hacemos un proceso de incidencia intenso y y que de verdad sea justificado pues eso debería aparecer en el documento de bases de plan nacional de desarrollo donde aparece el por qué donde aparece el cómo donde aparece el responsable debería aparecer en la ley del plan nacional de desarrollo artículo x crece una política nacional de empleo y debe aparecer en el presupuesto en el plan plurianual de inversiones donde aparezca un monto de recursos adjudicado a esa política nacional de empleo por ejemplo entonces esas son las partes que componen el que es y las partes que componen el plan nacional de desarrollo ahora bien muy importante a tener en cuenta para los procesos de incidencia son las autoridades de planeación cierto quienes cumplen un rol y qué rol cumplen dentro de la formulación del plan nacional de desarrollo entonces en la cabeza del en la en la parte superior de la pirámide de las autoridades de planeación se encuentra obviamente el presidente de la república y la vicepresidenta de la república que son las máximas autoridades en materia de plan nacional de desarrollo seguido del presidente nacional de la república se encuentra el consejo nacional de política económica compes y el compes social cierto esta esta instancia es una instancia técnica que tiene que dar un concepto sobre el plan nacional de esa sobre el proyecto del plan nacional de desarrollo que presente la siguiente autoridad que se encuentra en la pirámide que es el departamento nacional de planeación el departamento nacional de planeación tiene como el grueso de la función de formulación del plan nacional de desarrollo porque el departamento nacional de planeación debe diseñar la metodología con la cual se va a formular el plan nacional de desarrollo entonces el departamento nacional de planeación debe decir bueno serán x número de diálogos regionales serán x número de diálogos departamentales la información que se recoja de esos diálogos serán estos y estos actores los que participen la información que se recoja de esos diálogos se sistematizará de esta manera luego con esa información entonces construye es el encargado de construir el diagnóstico es el encargado de construir los objetivos las metas los indicadores que componen el plan nacional de desarrollo cierto y el departamento de nacional de planeación además debe presentar ese documento ahorrador al compés y una vez tenga el visto bueno del compés al presidente hay otros que también cumplen un rol dentro de la formulación que es por ejemplo el ministerio de hacienda y crédito público todo plan nacional de desarrollo en colombia debe ir con el visto bueno del ministerio de hacienda que debe decir si hay recursos suficientes para ejecutar ese plan nacional de desarrollo y también es importante reconocer que hay una labor que cumplen los ministerios y los departamentos administrativos porque los ministerios y departamentos administrativos al final de toda la historia son los que ejecutan el plan nacional de desarrollo entonces el ministerio de trabajo es una autoridad de planeación y debe dar una una información importante para construir el plan nacional de desarrollo entonces recapitulando autoridades de planeación de abajo hacia arriba entonces están los ministerios en donde también se encuentra el ministerio de trabajo está el ministerio de hacienda y crédito público que es el que da el visto bueno financiero al plan al proyecto del plan nacional de desarrollo está el departamento nacional de planeación que es el encargado de hacer la metodología con la cual se formulará el plan nacional de desarrollo pero también de de elaborar el documento borrador el documento borrador del plan nacional de desarrollo está el compes que es una autoridad técnica que da un concepto técnico sobre la viabilidad del plan nacional de desarrollo y está el presidente de la república cierto también hay otras instancias que juegan un rol importante esas son las autoridades de planeación pero hay otras instancias que también juegan un rol importante en el proceso de planeación nacional que es el congreso de la república que es el que finalmente aprueba el plan nacional de desarrollo y que esperamos que como estamos en un nuevo gobierno en un gobierno popular obviamente no sólo actúen al final en el proceso de aprobación sino que se vinculen desde el principio al proceso de formulación cierto pero al final de toda la historia el congreso es el que tiene que dar su el que tiene que aprobar la ley del plan nacional de desarrollo y también se encuentra el consejo nacional de planeación que ya vamos a hablar de él un poco más adelante entonces pues esto era un poco lo que les mencionaba que las autoridades nacionales de las que ya hablamos y puntualmente del consejo nacional de planeación entonces que es una instancia importante porque en esta instancia también va a incidir la central sindical y las organizaciones sindicales por supuesto entonces el consejo nacional de planeación lo que tiene es la función de analizar y discutir el plan nacional de desarrollo y de emitir un concepto sobre ese plan nacional de desarrollo o formulir y formular unas recomendaciones en caso de que lo considere necesario entonces como con esto tiene un rol bien importante porque es una instancia que está conformada por representantes de los departamentos por representantes de los municipios por representantes de las organizaciones sociales de las organizaciones culturales de las organizaciones ecológicas de las comunidades étnicas y demás del sector comunitario entonces ese consejo nacional de planeación es un consejo que se conforma se tiene que conforma se tiene que conformar durante los meses en los que se está haciendo la formulación del plan nacional de desarrollo entonces el presidente se posesionó el 7 de agosto cierto el presidente nombró director nacional de planeación ese director nacional de planeación tiene la obligación de muy rápidamente sacar una convocatoria para elegir el consejo nacional de planeación que debe estar electo antes de el 15 de noviembre que es cuando el departamento nacional de planeación le entrega al consejo nacional de planeación el documento borrador de plan nacional de desarrollo y ese consejo nacional de planeación debe dar un concepto sobre ese documento de plan nacional de desarrollo y debe emitir y formular unas recomendaciones sobre ese plan nacional de desarrollo entonces ese consejo nacional de planeación después de leer el documento le puede decir al departamento nacional de planeación mire usted no incluyó el enfoque de género mire usted no tuvo en cuenta el tema de trabajo mire usted no tuvo en cuenta las comunidades étnicas por favor haga los ajustes que correspondan cierto ese consejo nacional de planeación de planeación tiene una composición que como les decía se compone por cuatro representantes de los sectores económicos es decir del empresariado cuatro representantes de los sectores sociales donde se encuentran organizaciones de profesionales de campesinos de empleados de obreros de trabajadores allí un poco es donde se encuentra el sector sindical es decir en las organizaciones sociales también hay dos representantes del sector educativo y cultural un representante del sector ecológico un representante del sector comunitario y cinco representantes donde se agrupan donde deben estar indígenas minorías étnicas y organizaciones de mujeres de esos cinco deben al menos dos ser de organizaciones de mujeres y el consejo nacional nacional de planeación los miembros electos tienen una son elegidos por un periodo de ocho años pero cada cuatro años se cambia la mitad del consejo nacional de planeación es decir que este año se deben estar eligiendo dos nuevos representantes de los sectores económicos dos nuevos representantes de los sectores sociales al menos uno de los representantes del sector educativo y cultural y al menos dos representantes de las organizaciones de las organizaciones étnicas de mujeres cierto ese consejo nacional de planeación pues tiene unos requisitos para ser electos y es que se presentan ternas cierto entonces por ejemplo los representantes de los sectores económicos tienen que elegirse dos representantes este año porque se cambia la mitad cierto entonces ellos deben presentar dos ternas al al presidente y el presidente de esas ternas van a elegir va a elegir uno y uno cierto se puede presentar cuantas ternas pero quieran pero la finalmente la decisión es la toma el presidente de la república ese consejo nacional de planeación es electo por el presidente de la república entonces también es importante tener en cuenta porque esto es una instancia también de incidencia que la presentación de las ternas al consejo nacional de planeación es a título personal o sea se presentan personas con perfiles pero obviamente lo que se busca es que esas personas que se presenten tengan de unos procesos sociales y de concertación por eso cuando se presenta una terna se deben presentar las hojas de vida de las personas pero también se deben presentar las actas y los documentos que respaldan la elección de esa persona ya seas y entre las organizaciones empresariales entonces la terna de esas personas debe haber un acta donde reese que los empresarios se pusieron de acuerdo y quienes se pusieron de acuerdo y quienes se pusieron de acuerdo para presentar esa terna entonces esto frente al consejo nacional de planeación ahora cuál es entonces el el proceso de formulación del plan nacional de desarrollo entonces ya hablamos de lo que es el plan nacional de desarrollo de las instancias las autoridades que tienen competencias en la formulación del plan nacional de desarrollo el consejo nacional de planeación puntualmente y ahora el proceso de formulación del plan nacional de desarrollo entonces cuando va a suceder la formulación del plan nacional de desarrollo son seis meses que tiene el gobierno nacional para formular el plan nacional de desarrollo a partir de la posesión del presidente de la república es decir agosto septiembre octubre noviembre diciembre diciembre enero a enero tiene que estar formulado el documento que se presentará al congreso de la república cierto entonces seis meses dura el proceso de formulación del plan nacional de desarrollo durante ese proceso de formulación del plan nacional de desarrollo el departamento nacional de planeación debe asegurar que se dé la correcta participación de la población y eso normalmente se hace a través de unos eventos departamentales que organiza el departamento nacional de planeación esta vez se espera que no solamente se hagan los eventos departamentales sino que también tal como lo ha manifestado el presidente petro se puedan hacer eventos regionales subregionales poblacionales temáticos y demás cierto entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta el proceso de planeación dura seis meses de elaboración del plan nacional de desarrollo dura seis meses a partir de la posesión del presidente de la república es decir va a estar listo en enero por eso es que es importante que los procesos de incidencia que se hagan desde las organizaciones sindicales desde las organizaciones sociales tengan en cuenta esa temporalidad porque si vamos a esperar a febrero del próximo año pues ya será muy tarde porque ya legalmente habrá pasado el proceso de formulación del plan nacional de desarrollo entonces qué qué es lo que tiene que hacer el departamento nacional de planeación debe hacer los eventos y mientras hace los eventos ir formulando lo que sería la primera versión del plan nacional de desarrollo porque porque lo debe presentar al compes que recuerden que es la autoridad que da el concepto técnico antes del quince de noviembre cierto y también lo debe presentar al confis que es el consejo el consejo de política fiscal que es el que debe dar el visto bueno fiscal de que hay suficientes recursos para ejecutar ese plan nacional de desarrollo todo esto se debe hacer antes del quince de noviembre cierto porque el quince de noviembre porque el quince de noviembre el departamento nacional de planeación con el visto bueno del compes y con el visto bueno del confis debe estar presentando el documento borrador del plan nacional de desarrollo al consejo nacional de planeación cierto que deberá analizar discutir este documento y formular recomendaciones y el con entonces el consejo nacional de planeación dará sus correspondientes recomendaciones y el gobierno tiene hasta el siete de febrero para citar al congreso de la república y comenzar el proceso de aprobación del plan nacional de desarrollo entonces sólo para recapitular el proceso de formulación el proceso de formulación dura seis meses es decir será hasta enero del próximo año cuando porque porque a más tardar el siete de febrero deberá empezar el proceso de aprobación que se surte en el congreso nacional de la república el departamento nacional de planeación de base debe garantizar un proceso de participación ciudadana que se hace a través de eventos departamentales pero que también se espera que hayan otro tipo de eventos cierto y debe durante estos meses y hasta antes del quince de noviembre tener el documento borrador del plan nacional de desarrollo y también antes del quince de noviembre debe tener el visto bueno del compes y del confis el compes del concepto técnico y social y el confis del concepto financiero con esto a más tardar el quince de noviembre debe presentar ese documento borrador al consejo nacional de planeación y ese consejo nacional de planeación debe dar un concepto y el y el departamento nacional de planeación tiene hasta el siete de febrero para hacer los ajustes pertinentes a ese documento y presentar el documento del plan nacional de desarrollo a el el congreso de la república para su aprobación entonces el proceso ya propiamente de aprobación del plan nacional de desarrollo va a tener una duración máxima de noventa días entonces a más tardar el siete de febrero el gobierno radica el proyecto del plan nacional de desarrollo en el departamento nacional de planeación y ellos tienen máximo noventa días para hacer la discusión es decir para el siete de mayo se dará debate en las comisiones de asuntos económicos es decir comisiones tercera y cuarta de cámara y luego tercera y cuarta de senado y luego de esto se aprobará en plenaria entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque durante el proceso de aprobación del plan nacional de desarrollo los congresistas pueden proponer cambios a este documento de plan nacional de desarrollo tanto al documento de bases como a la ley del plan nacional de desarrollo como al plan plurianual de inversiones obviamente todo lo que se cambia en temas financieros debe tener el visto bueno del ministerio de hacienda entonces también es importante que tengan en cuenta esto porque el congreso de la república es una instancia donde también se puede incidir en la formulación del plan nacional de desarrollo entonces sólo para terminar y recordar algunas fechas esta es la fase de formulación del plan nacional de desarrollo que pasa entonces por los diálogos regionales que como ven lo 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 ven acá está el concepto del confis del compes que deben estar listos antes del 15 de noviembre porque el 15 de noviembre se debe estar presentando el proyecto al consejo nacional de planeación y el gobierno tiene hasta el 7 de febrero para hacer los ajustes al documento del plan nacional de desarrollo y así poderlo presentar para su aprobación al congreso de la república entonces creo que me extendí un poco más pero este es el las generalidades de el proceso de formulación del plan nacional de desarrollo lastimosamente no me voy a poder quedar acompañarlos más tiempo porque debo volver a clases pero pues obviamente ha sido un placer para mí compartir esto con ustedes por supuesto a completa disposición de las organizaciones sindicales que quieran hacer este mismo ejercicio con sus afiliados y pues yo le cedería la palabra a mary laura que cualquier pregunta que ustedes tengan sobre mi parte de la presentación ella por supuesto la la podrá responder y con ella un poco va a compartirnos más cómo han sido los procesos de inciencia en planes de desarrollo pasado y algunas propuestas de inciencia para ustedes un gran abrazo a todos y a todas y muchísimas gracias mary todavía tienes el micro para abajo gracias mauro perdón es que gracias diana paola por sus aportes por su explicación sobre sobre qué consiste plan nacional de desarrollo es una explicación muy técnica lo sabemos pero pues estamos estamos con con directivos y directivas sindicales que claramente comprenden estos temas que saben de la complejidad pero sobre todo que necesitan tener acceso a esta información para que podamos hacer una participación efectiva entonces si quieren lo primero que podemos hacer es si tienen alguna consulta por favor levantando la mano van escribiendo por el chat yo les voy a hablar como nos queda tanto tiempo les voy a hablar en cinco o diez minutos de cuál es el proceso de incidencia o cómo podemos incidir desde el movimiento sindical es decir para qué les traemos hoy esta explicación de plan nacional de desarrollo todos sus plazos y todas sus complejidades porque este gobierno señoras y señores es nuestro gobierno es el gobierno que elegimos entre las clases populares entre jóvenes entre entre organizaciones sindicales muchos de ustedes aportaron suces aportaron recursos hicieron campaña fueron de puerta a puerta pues este es el momento de garantizar que toda nuestra agenda que nuestras peticiones que nuestras necesidades que en plasmadas en el plan de gobierno si nosotros ustedes recordarán bueno primero hicimos la campaña logramos elegir a un candidato de ascendencia popular segundo vino el plan el proceso de empalme que ya tuvimos oportunidad de tratarlo en una en uno de estos webinar en el que les explicamos que el empalme simplemente era la transición entre lo que estaba dejando el gobierno saliente y lo que estaba recibiendo el gobierno entrante ese proceso ya se terminó ya hubo unas conclusiones nosotros compartimos con ustedes ya las del sector trabajo ahí no se construía ninguna política ni se generaban cambios en el proceso de empalme simplemente era recibir lo que estaba dejando el gobierno saliente pero les dijimos que si iba a haber un momento donde sí podíamos participar y donde llegaba la hora de dejar sentada nuestra agenda y de presentar nuestras propuestas pues ese momento se llama plan nacional de desarrollo que como diana paula les explicó empezó empieza el 7 de agosto y va a terminar más o menos el 7 de mayo del próximo año con unas etapas muy bien definidas que nosotros debemos tener supremamente claras para saber en qué momento es que vamos a participar y cómo vamos a hacer nuestra incidencia frente a la discusión y aprobación de ese plan nacional de desarrollo diana explicó primero esta parte para que nosotros como movimiento sindical nos ubiquemos es ok dónde podemos participar y dónde podemos incidir y cuáles son los temas que queremos dejar ahí sentados lo primero debería recordar que hace cuatro años cuando se estaba discutiendo el plan nacional de desarrollo del gobierno iván duque nosotros participamos de una manera por supuesto más a la defensiva frente a las cosas que estaba proponiendo el gobierno entrante que en ese momento y que nosotros revisamos identificamos como perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras recordemos que en ese plan de gobierno de los temas laborales principalmente teníamos cuatro dudas o cuatro reclamos primero que en todo el plan de desarrollo duque nunca se habló de trabajo decente y de trabajo digno segundo que nunca se incluyó la participación y el movimiento las organizaciones sindicales tercero que se incluyeron las figuras del piso de protección social que ya hemos discutido hasta la saciedad y que ustedes recordarán la nefasta figura fue y se creó en el plan nacional de desarrollo y dos artículos más que debilitaron absolutamente la inspección laboral y que quedaron reglamentados el mes pasado por el ministro que ya iba a salir en el custodio cabrera con un cambio del enfoque de la inspección laboral para hacerla un tema conciliatorio y simplemente promoción de derechos ante el ministerio pero no investigativo sancionatorio efectivamente todo eso quedó plasmado desde el plan de desarrollo anterior que hicimos en ese momento las centrales sindicales con el apoyo a organizaciones aliadas hicimos un plan de incidencia con estas en estas etapas que les acaba de explicar diana paola nosotros tanto que reclamamos en el ministerio del trabajo como lo hicimos en los eventos territoriales de discusión de plan nacional de desarrollo que se deben dar por obligación legal como les acabo de de explicar diana paola nosotros hicimos cerca de 13 eventos territoriales convocados por las centrales sindicales acompañados por congresistas en ese momento de la bancada alternativa y en el que definimos cuáles eran los aspectos perjudiciales del plan nacional de desarrollo y por qué debían tumbarse luego de que dejamos eso sentado en todos los eventos territoriales y una posición unificada del movimiento sindical frente al plan nacional de desarrollo lo trajimos a la discusión del congreso de la república mientras el plan de desarrollo se discutió el congreso de la república representantes de las organizaciones sindicales vinieron y participaron en la discusión hicimos incidencia ante los congresistas y de hecho logramos tumbar el piso de protección social en ese momento y otro artículo de promoción de beps pero el primero de agosto mientras nosotros marchábamos la ministra del trabajo en ese momento en alicia arango fue y con sus técnicas de de poder lograron revivir unos artículos que ya se habían votado negativamente y revivir el famoso piso de protección social y finalmente fue aprobado el día primero de mayo este año nosotros vamos a hacer de nuevo una incidencia pero ya no tenemos que hacerle a la defensiva la idea es que hagamos un proceso de incidencia para que sean incluidos y que el redactados y reconocidos los temas laborales en este plan nacional de desarrollo como lo podrían como lo deberíamos hacer primero como diana mencionaba van a ver unos eventos territoriales que el presidente petro ha sido muy insistente que quiere que sean eventos vinculantes es decir él va a abrir una gran discusión nacional y territorial sobre qué quiere la gente que espera ver en un plan de gobierno por los próximos cuatro años ahí compañeros y compañeras del movimiento sindical debe ser muy activo y debe participar con todas sus peticiones no todos los temas de nuestra agenda laboral van a ser incluidos en el plan nacional de desarrollo el plan nacional de desarrollo por su naturaleza no incluye temas supremamente específicos no los puede dejar ni puede hacer cambios por ejemplo en materia de seguridad social como lo hicieron con el piso de protección social y fue la razón por la cual lo demandamos ante la corte constitucional y logramos que la corte lo tumbara que la corte ha dicho los cambios de fondo de seguridad social no pueden ir en un plan nacional de desarrollo sí pero nos toca identificar cuáles de nuestros temas si pueden ir en un plan nacional de desarrollo por ejemplo una política pública de trabajo decente y digno si puede ir en el plan de desarrollo y cuáles son esas líneas gruesas que se deben tratar o por ejemplo el enfoque de la inspección laboral si puede ir en un plan de desarrollo quién va a meter eso en el plan de desarrollo nos toca a nosotros como primero van a ver estos eventos territoriales convocados por dnp por departamento nacional de planeación la idea es que sean 64 eventos departamentales 32 de ida donde debemos dejar planteados todas nuestras propuestas a partir de eso dnp hace un primer borrador de plan nacional de desarrollo y se vuelven a hacer 32 eventos de vuelta decir donde ellos ya no socializan el borrador que tienen y de nuevo la gente debe comentar si le parece bien si le parece mal si se cambia no se cambia esa es nuestra primera oportunidad de discutir compañeros y compañeras y la idea es que en esos eventos territoriales nosotros garanticemos que el movimiento sindical participa que representantes de la cut de la ctc de la cgt de los grandes sindicatos sectoriales por rama participen en esos eventos y dejen plasmadas la el punto de vista de los trabajadores en esos eventos van a participar todas las organizaciones de todo tipo mujeres ambientales indígenas sociales comunitarios campesinos etcétera pero ahí hay que garantizarnos un cupito para el movimiento sindical y para que nuestras peticiones queden ahí plasmadas después de son demás vamos a poder incidir compañeros y bueno las centrales también están pensando en realizar sus propios eventos preparatorios encuentros preparatorios para que antes del encuentro oficial que existe dnp nosotros hagamos un encuentro sindical donde discutamos y definamos qué es lo que vamos a pedir que se incluya en el plan nacional de desarrollo hacemos un evento preparatorio de discusión nuestra interna y luego un par de nuestros delegados van a ese evento oficial de dnp a dejar plasmada la agenda que ya hemos discutido y hemos decidido lo que se está pensando en borrador todo este plan se está acabando de diseñar y por supuesto será compartidos a usted a ustedes después de estas discusiones territoriales que más o menos van a ir hasta el mes de octubre en noviembre el borrador del plan nacional de desarrollo se va a llevar al consejo nacional de planeación como diana les contó este año este mes debe elegirse unos nuevos miembros para el consejo nacional de planeación bueno pues ahí las los de las centrales sindicales están postulándose para obtener al menos un cupo de representación en ese consejo nacional de planeación que es un organismo consultivo que va a poder opinar sobre el borrador del plan nacional de desarrollo esa tarea también la estamos haciendo para que el movimiento sindical quede ahí representado después de eso compañeros y compañeras vamos a llegar ya se va a seguir rediseñando y revisando el plan nacional de desarrollo y se va a presentar como un proyecto de ley al congreso de la república y de nuevo en el congreso de la república vamos a tener que ir como movimiento sindical unido a reivindicar la agenda laboral y los temas laborales que deben estar incluidos en él en el plan nacional de desarrollo deben quedar las líneas gruesas de lo que nosotros de aquí a cuatro años desarrollemos mediante leyes mediante decretos mediante políticas públicas si de ahí la importancia de nuestra participación entonces y que se me olvida en la discusión el congreso de la república y por supuesto también como les mencionó diana el ministerio del trabajo va a tener incidencia y opinión sobre el plan nacional de desarrollo entonces también a centrales sindicales y por supuesto el movimiento sindical el resto de organizaciones tendrán que dejarle en claro a la ministra cuáles son los temas de nuestra agenda que esperamos sean incluidos en el plan nacional de desarrollo para que ella también nos ayude a promoverlos y a garantizar que queden incluidos en el plan yo creo que con esto aunque sé que es complicado sé que es complejo sé que la agenda no es así supremamente clara para los que preguntan esta presentación siempre queda guardada en el en la página del equipo jurídico ctc de de del equipo jurídico de las dos centrales ahí quedan en estas grabaciones también les podemos compartir la presentación que hizo diana paola y les insisto estos detalles de la metodología de cómo vamos a participar en esta discusión se están acabando se están discutiendo por las centrales sindicales y vamos a vamos a compartirlo con ustedes más en detalle pero queríamos hacer este primer webinar para hacerles una introducción al tema del plan nacional de desarrollo no se elige a si abrimos preguntas por un par de minutos o si ya estamos sobre el tiempo para terminar ligésita o compañero si alguien tiene alguna pregunta levanta la mano o escriba en el chat a partir de ese momento mary ya habilitamos para que puedan reactivar el audio los asistentes gracias mauro muy amable entonces ahora sí ya es que me tenías gracias mauro pregunta si pregunta si alguien quiere preguntar compartir algo hay que hay lectura en el chat mary liga si tienes tú ahí el chat es que estoy por el celular y no he podido ya dejo no muy importante la charla dicen buena tarea buenas tardes gracias el plan de desarrollo bueno en quién en los territorios lideran este proceso de aporte al plan nacional de desarrollo y bueno ya sí soy parte de la mesa de diálogos en el marco de la movilización del 28 de abril en nariño y en ese sentido soy parte de esta mesa en el marco de la y creo que surgió una candidatura a la cámara para contar de forma muy resumida la coordinación no nos pregunta es un comentario de bueno bueno no es esa es la pregunta no vale sobre lo que preguntan a nivel territorial existen consejos locales de participación que son como la instancia territorial del departamento nacional de planeación ahí compañeros ustedes pueden tratar de acceder a ellos ir tratando de dejar sus posiciones estos consejos tienen representación de las alcaldías entonces si ustedes conocen en sus territorios quienes sean los representantes ahí o de los sectores sociales pues bien pueden tratar de incidir con ellos sin embargo la discusión del plan nacional de desarrollo y estos eventos está directamente a cargo del dnp de la del departamento nacional de planeación nosotros estamos tratando de conseguir la agenda sobre cuándo se van a realizar esos eventos en cada uno de los departamentos apenas se tenga información de eso porque eso lo tiene que estar decidiendo el señor ferrari que fue nombrado hace cuatro días cinco días pues apenas eso esté definido nosotros les daremos a digamos las centrales les darán a conos y las organizaciones que los apoyamos les daremos a conocer a las subdirectivas para que ustedes sabiendo qué día se va a hacer el evento en su municipio en su departamento en su ciudad capital garanticen digamos hagan todas las gestiones a nivel territorial para garantizar que le den participación al movimiento sindical igual estaremos haciendo lo propio desde el nivel nacional para garantizar que en esos eventos sean invitadas las organizaciones sindicales y que ojalá nosotros anteriormente podamos haber definido la agenda laboral que se llevará de manera unificada a esos eventos territoriales todo esto se los estaremos insisto contando con más calma con más detalle de pronto elige ya cuando tengamos definida la metodología y cuando estemos claros de las fechas de esos eventos podríamos hacer otro webinar de estos para dar instrucciones mucho más claras y más precisas a las personas pero este primer webinar lo que quería era ponerlos en contexto y alertarlos sobre este proceso de discusión nacional que se viene con el plan nacional de desarrollo yo dejaría por ahí ligia agradeciéndoles mucho por la atención como si yo tengo una pregunta yo también levanté una intervención siga siga de una listo buenas tardes a todos y todas gracias a ligia y a los organizadores por el evento mi nombre es maria claudia barragán de la federación estatal únete y pues hemos escuchado pues muy atentos y la charla quería pues solamente como enfatizar en dos cosas una pues es que pues la información para la construcción del plan de desarrollo pues es fundamental como sabemos no se parte pues de cero sabemos que hay muchas cosas por reforzar y bueno seguramente hay cosas por construir y empezar de cero sin embargo como que se pudiera hacer pues como un enlace toda la información que existe para ir mirando por sectores por temas como ir consultando esa información para tener obviamente una incidencia mucho más fuerte y pues más clara y más organizada a la hora de que se den los diferentes espacios que se están proyectando así desde las organizaciones sindicales pues creo que es fundamental y bueno ya que está ligia digamos en la reunión como proponer un encuentro de mujeres trabajadoras sindicalistas sabemos que pues las mujeres que hemos estado en el proceso sindical en las negociaciones y en diferentes espacios pues es necesario ir identificando pues obviamente en alguno de los proyectos en alguno pues obviamente de esas líneas gruesas que después se van a convertir en proyectos en acciones concretas una línea de apoyo específica en esa mirada de género desde el movimiento sindical la negociación y que se garantice pues esa participación paritaria de las mujeres en el movimiento sindical en las centrales y en todos los digamos órganos de decisión creo que hay un reto y pues yo propongo en ese sentido que eso pues también quede como como reflejado en la construcción del plan nacional de desarrollo y pues obviamente una mirada transversal a la situación de las mujeres que sabemos que hay esa voluntad política y que toca concretarla con programas y acciones concretas que queden reflejadas en en la estructura pues de del plan nacional de desarrollo entonces ese sería como lo que quería proponer muchas gracias gracias maría claudia por tu propuesta y antes de darle la palabra a la otra persona nos están preguntando si las si los postulantes sindicales se hacen desde agrupaciones sindicales de base o de centrales obreras y quién es la otra persona que va a preguntar si buenas tardes y alvarado hago parte del proceso sindicales y sociales de la localidad de ciudad bolívar en este momento pues yo quiero agradecer infinitamente por la presentación y la socialización desde las directrices básicas generales ahorita desde el sistema administrativo de planeación sin embargo pues como que varias discusiones que hemos tenido históricas en el territorio tiene que ver con la necesaria y urgente necesidad de que planeación descentralice los procesos en coherencia pues con la misma constitución política en esta misma línea y pues escuchando la presentación ahora de la importancia del consejo nacional de planeación pues igual es muy importante poder articular el ejercicio con las localidades y con los sectores con con los consejos municipales relacionados con la ley 1551 del 2012 que realmente define esta ley pues cómo debe ser el organizado proceso de construcción de los planes de desarrollo pero que a la fecha eso no sea materializado en esa misma línea pues nosotros que quisiéramos saber en este momento que vamos precisamente hacia la necesaria descentralización desde la apuesta nacional vigente cómo articulamos porque aquí en el caso de ciudad bolívar tenemos agendas adelantadas para plan de desarrollo y así en esa misma construcción están las localidades y algunos de los municipios en colombia entonces como decía la compañera que me antecedió en este momento no hay necesidad de empezar de ceros hay unas líneas programáticas ya propuestas hay unos ejercicios que ya se vienen haciendo en los territorios en el caso específico de ciudad bolívar ya instalamos la asamblea general de organizaciones sociales del pasado 24 de julio donde hay unos temas priorizados aquí la preocupación es que nunca o prácticamente siempre planeación distrital y nacional siempre han hecho han estado invisibles en los ejercicios de construcción de base y la necesaria importancia y la solicitud respetuosa que hago y es en este momento a planeación nacional pues la urgente necesidad de articular el consejo local de planeación las organizaciones sociales los escenarios las asambleas locales con el ejercicio que ya se viene proponiendo desde desde la central entonces urgente creería poder articular ese escenario que pues lo tengan en cuenta para la realización de las convocatorias y de las actividades que van a desarrollar en esta misma línea muchísimas gracias bueno mary si tienes algo para contestar para que cerremos porque ya esta tarde puedo preguntar algo sí claro claro hola buenas tardes yo soy amparo rosero soy de ipiales y pues quería preguntar si para los municipios entonces para organizar estos diálogos se rigen por la ley 1551 que acaba de mencionar la compañera y cómo se vincularían los diálogos que se han hecho hasta ahora porque ahora en el municipio ya se han adelantado algunas actividades y desde la departamental de pasto se propuso una metodología que dijeron de pasto que la metodología no era vinculante que cada municipio se organice como quiere y eso es lo que ha hecho ipiales no se ha acogido a la metodología propuesta por pasto y digamos que los diálogos se han hecho organizaciones pero no de manera articulada entonces me pregunto si eso sería vinculante o no bueno compañeras sí ligia para un poco para contestar realmente no es una respuesta lo que podríamos decirles es que no sabemos la metodología de los diálogos regionales que el presidente les ha puesto el calificativo de vinculantes no existe todavía no la conocemos esa tenía que ser decidida debe ser decidida por el por la por el departamento nacional de planeación por el dnp que ustedes escucharon que fue nombrado este señor me acuerdo cómo se llama ferrari y que viene de la academia de la de la universidad javeriana pero el posesionado tiene tanto que abrir la convocatoria para la confort para la elección de los nuevos del consejo nacional de planeación que no se ha abierto simplemente les puedo decir que no se ha abierto y no sabemos en qué términos la vayan a abrir ni con qué plazos ni nada estamos súper pendientes pero no se ha hecho y lo segundo que tiene que hacer este doctor ferrara director nacional de planeación es adoptar y definir una metodología para los diálogos territoriales para las para las reuniones en los departamentos y cómo los va a ser cómo se van a articular con los consejos locales pero eso les insisto todavía no ha salido estamos súper pendientes pero eso todavía no ha salido apenas sepamos algo les trataremos de informar bueno entonces una feliz tarde muchísimas gracias y estaremos pendientes como dice mary laura este webinar para que en este proceso con el plan nacional de desarrollo y su construcción tengamos información permanente de ello y en el momento en que esté listo y en que se vaya a presentar y después de presentado haremos las tres secciones como debe ser este fue como el momento para que nos nos enteremos de qué contiene y qué es que se formule la política grande sí la verdad que primero les habla de fernando toro yo no pongo la cámara porque voy en voy en de viaje cierto pero quisiera plantear algunos elementos bueno tienes un minuto mira aquí yo yo pertenezco también al consejo territorial de planeación de pereira cierto representación de la de la cuda y la verdad es que pues la queja de los consejos territoriales de planeación en el país siempre ha sido de que los conceptos y las opiniones que dan las los consejos territoriales de planeación no son vinculantes para la administración para ninguna de las administraciones a la salencia de la ley ciento cincuenta y dos en ese en ese proceso se viene planteando una discusión a nivel nacional eh nosotros aquí hicimos con la RAT del eje cafetero la región de administrativa de planificación del eje cafetero que reúne más de cien municipios en en esta zona con el tolima eh un primer encuentro para eh analizar todo lo que tiene que ver con los elementos que plantean el programa de gobierno de del Gustavo Petro con las posibilidades que se pueden dar a nivel del del eje de la región de planificación del eje cafetero yo creo que en ese sentido la debe plantear a a la posibilidad de hacer un encuentro de de quienes estamos o quienes eh pertenecemos a los consejos territoriales de planeación y otros el eh personas más para que miremos cómo es el proceso de de incidencia que se puede hacer desde las regiones y lo otro es que recordemos que se viene una campaña electoral eh para el próximo año y que en ese sentido la incidencia tiene que eh iniciar desde ya ¿Cierto? Porque eh los los planes de de desarrollo eh la base de los planes de desarrollo como se incidenció han sido los programas de gobierno que presenten los candidatos de elección popular alcaldes gobernadores y presidentes ¿Cierto? Entonces en ese sentido ahí tenemos que nosotros hacer un buen ejercicio de eh eh trabajo por parte de la central voluntaria. Gracias Ligia. Bueno, muchas gracias. Entonces una propuesta continuaría a seguir y creo que es muy importante tener en cuenta toda esta recomendación en un contexto que va a ser diferente seguramente en su construcción para que ustedes también puedan estar enterados y participar como debe debe ser. Muchas gracias Germán, gracias a Mary Laura, y gracias por la asistencia de todos y todas ustedes y todes a este webinar que sigue siendo muy puntual para poder enterarnos jurídica y políticamente lo que está pasando con nuestro país y que aquí en adelante no vamos a faltar a ninguna de las eh gestiones que haga este gobierno en pro de lo que queremos todos y todas. Feliz tarde para todos. Señor Inés. Señor Inés, que pena. Eh una cosita.